Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana de ir ¿Cómo te llamas tú, muñeca de ojos de miel? ¿Quién se atrevió a romper tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver cantar de alegría El tiempo pasó, 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 la herida sanó Y un día te fuiste sin decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana reí ¿Cómo te llamas tú, me dijo alguna mujer? ¿Quién se atrevió a romper tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver cantar de alegría Y el tiempo pasó, 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 la herida nunca sanó Y aquella mujer se fue diciendo un adiós Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír La verdad. La verdad. up Gracias por ver el video.